A ver cómo coño le gana un Kronos con una rata crítico. Bueno, por lo menos no me toca hacer el The Bringer de primero, señores. ¿Da el mismo power todo? No, este da más power. ¿Se puede meter el lobo de reto mientras la seas? ¿Sí o qué? En plan, tirarlo y luego tirar el uno. Voy a ver si puedo invadir. Los minis. ¿Lo podré matar? Ah, bueno, tiene Blink. Con Blink me refería a Shell. Bueno. Bueno. Supongo que lo puedo matar. Oh, no le he dado crítico. Qué pena. Necesito pillar esto, for sure. Va a llevarnos este farmeo también. Eh... Bueno. Yo no sé hasta qué punto me sale rentable... Ultear su 3 todo el rato y así, ¿no? Supongo que es lo que tengo que hacer. Joder, me he tirado la puta charpa a tirar el dozer, imbécil, coño. Qué tío más tonto, joder. Encima los cofres me salen atrás. Vale. Eh... Voy a ver si me puedo hacer ese red que sale ahora. Qué coño, ¿y esa ulti? Joder, tío. Me he jodleado demasiado. Me he jodleado demasiado el 1. Quería asegurarme... Quería asegurarme de que me iba a salir... Eh... O sea, de que lo iba a matar con el 1 y al final me lo robó. Qué asco. Qué hacer con el 1 subido? Jugar a crítico, Miguel. En mi nueva serie. Saludito me quiere matar. Y lo peor es que ha aceptado. Bueno. Vamos a hacernos ya full Kusari. Supongo que el tío irá full breastplate. Vamos a mirar el de Bringer ya. Tío, a mí me ha mirado alguien raro, tío. A mí me ha mirado un tuerto o algo. Y fallo, tío. Y fallo, tío. La verdad, confiaba menos 1 en ese último crítico, eh. Confiaba menos 1 en ese último crítico. Bien, 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 bien. Vale, bien. Vamos a ver si podemos asegurar ese blue. Supongo que el tío ya tendrá ulti con Kronos. Bueno, al menos tengo un sustain con el lifesteal que me da el 1. Voy a hacer la ulti. Vale, bien. Voy a quedarme aquí a Raun. Salio ya el red. ¡No! ¿Cómo fallo eso, cabrón? Vale, bien, bien, bien. Voy a quedarme aquí, voy a quedarme aquí. Vamos a ver a esto. Y vamos a pillar el red. Vale, for sure me da tiempo a hacer esto. Y me voy a ir a este red. A este blue, perdón. El pavo supongo que se va a pusear. Vale, bien, 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 bien. Vamos a pillar full de bringer ya. ¡Coño! Cuidado, eh. Cuidado, eh. Con ese de bringer. Vaya hostias, tú. La verdad me ha venido bien jugar contra un Kronos porque... Si no lo sabes jugar tan bien como yo, evidentemente. Lo vas a pasar mal en duel. Así que... Bien. Luego ya en late perderé, evidentemente. El pavo se ha pillado un blink. Así que no va a tener beats. Me interesa saber eso. Voy a ver si con el Demon Blade me puedo solear el fire ya rápido. Es buen matchup. Entre comillas. Sigo usando contra un Kronos y soy Ratatocke, el monchito. O sea, entre comillas. He visto peores. Vamos a dejarlo ahí. Esto es otro nivel, eh. De... De fantasmeo. Veamos si me puedo hacer el fire ya. Aunque se me vaya el red. Nah. Oh, sí, 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 sí. Está un poco risky, pero bueno. Vale, bien, 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 bien. Necesitaría algo de cooldown para el 1 o qué? Vale, bien. A ver si lo mato. Un Forge. Tiene un Kronos Pendant con Kronos. Bueno, ahí es Shooks. Me ha blingado su bling. Uf. Bien, 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 bien. Se ha confiado, se ha confiado. Huge game, huge game. No veas lo que quita el puto Ratatocke, eh. Cuidado, eh. Lo tachamos en verde. Me viene bien, me viene bien, me viene bien esa win. Va a subir el mental. Se ha confiado, se ha confiado, se ha confiado. Y ya se escribe, se ha confiado. Lo tachamos en verde.